¿Qué tal amigos? Les saluda Bernardo Cortés para invitarlos a que nos escuche todos los días de 6 a 7 de la mañana a través del 94.1 FM para el norte del estado de Sinaloa a través de La Pop. Recuerda, 94.1 FM, Todo Deporte, de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Todo Deporte, juega con nosotros.